No estamos realmente eliminados No, estamos más eliminados Pero tiene que caer nieve en Barranquillas Para que pasemos la siente Sí, que el Titanic vuelva a la superficie Y llegue a puerto El hijo bobo, somos el hijo bobo de Brasil Ostino Asprey ya 23 centímetros Fútbol Club, una mierda Quédense ahí, tómense una pola Un whisky, un guaro Lo que quieran, mientras seguimos hablando De fútbol Hola, hola mi gente, mis parceros Mis patas, mis panas, mis pibes Mis cuates, como se le diga en Latinoamérica A los amigos futboleros Hoy vamos a hablar del desastre en el preolímpico Sub-23 de Colombia Eliminados a manos de Brasil Así que vamos a hacer un resumen de los dos partidos anteriores Y que ha hecho Cardenas con esta selección Bienvenidos a un nuevo capítulo De los Opticetanos ¿Cómo vamos? Bienvenido El viejo Steven ¿Qué tal? ¿Cómo vamos amigos? Los Optilovers, ¿cómo vamos? Otra de los Optilovers Los Optilovers Eran, pues, tristes Pronóstico de una tragedia prematura Yo más que triste estoy de rabo No sé por qué, pero estoy de rabo Pues hermanos, yo siempre le he dicho Brasil es nuestro coco Le ganamos en la eliminatoria Y se confirma nuevamente que Brasil es nuestro coco Y pues siempre es nuestra piedra en el zapato En la mayoría de los casos Bueno, hagamos un resumen rápido De lo que ha pasado en el preolímpico Y hablamos que ha hecho Cardenas para llegar a este adebaque Entonces, hemos jugado dos partidos El primero jugamos contra Ecuador Abrimos el preolímpico Y nos golearon 3-0 Un partido bueno Hasta el minuto 20 Para nosotros Hasta que se hizo de Chargimer Y quedamos con 10 Y ahí a remar Y si jugamos remal El segundo tiempo Era tratar de no dejarnos Pero ahí sí, como dice por ahí El tanto alcántalo al agua Hasta que se rompe Y al minuto 70 Nos metieron el primero Después el segundo Y al 80 Ya íbamos perdiendo 3-0 Y nos tienen de hijos Los ecuatorianos Nos ganaron 6-1 En la mayores 4-0 Hace rato En la sub-17 Y 3-0 En la sub-23 Nos tienen de hijos Mani Ecuador nos levantó Lo complicado es que no les ganamos Lo complicado es que no les ganamos Pero bueno Pues es un desastre Ese primer partido Un partido que Era clave En cuanto a que eran Los dos equipos Llamados A ocupar el segundo lugar En el papel Digamos que Brasil Por lo general Siempre se tiene como el favorito Y el siguiente Pues estaba entre Colombia y Ecuador Principalmente Digamos que Venezuela Y Bolivia En teoría tenían que salir Ocho veces cosas buenas Pero en el papel Deberían estar abajo ¿Qué sucede? Pues que ya con eso Yo creo que a partir De ese 3-0 Colombia se sentenció En la tabla Y ahí ya la cagamos Entonces Ahí prácticamente Sentenció La clasificación Y desde ahí Quedamos eliminados Para mí Fue ese partido Donde quedamos eliminados Yo también creo que ahí La cagamos Porque en este Digamos que dentro De las cuentas Uno tiene Máximo Empatar de Brasil Y sin tener Mentalidad de perdedor Pero es que Brasil De verdad También Somos otros Eso sí somos Mis nietos Tartaranietos Nietos Y todas las generaciones Por encima Nos lleva a Brasil Somos el hijo De Brasil Como el tacaranieto El caso es que Brasil Hoy Hoy Márica Es que lo que me emputa a mí Y ahorita hablamos de eso Es que A mí me parece Que Colombia juega bien Pero no le hace un gol Al arco iris Márica ¿Colombia no juega bien? No Colombia juega bien Pero No le hace un gol Al arco iris ¿Por qué? Por varias razones Pero dentro del jugar bien Está meterla Si usted no la mete No la jugó bien Por eso no juega excelente Juega bien Si jugara excelente Metería 2 3, 4 goles Pero es que van 2 partidos No he hecho ni un gol Ni siquiera 5 goles en contra Somos de las Merreír Ahorita mismo del torneo Somos el peor equipo De los que van el torneo Si Cuenta mejor Bolivia El otro grupo No Solo han jugado 2 partidos Solo han jugado Argentina Paraguay y Perú Uruguay y Chile Solo han jugado 1 Y lo han perdido Pero bueno En nuestro grupo Que ya se han jugado 2 partidos Incluso 3 Es que en el grupo Ya se han jugado 3 partidos Por eso es que Ya estamos eliminados Porque Ecuador le ganó a Bolivia Y ya lo dejó enterrado También incluso así Tiene un punto más que más Ahora Hagamos una aclaración Vamos a hacer la de La de cada bit ¿Qué? No estamos realmente eliminados No estamos más eliminados Pero tiene que caer nieve En Barranquilla Para que pasemos la acción Sí Que el Titanic Vuelva a la superficie Y llegue a Puerto ¿Por qué no estamos eliminados? Brasil tiene 6 puntos Ha jugado 2 partidos Le faltan 2 Está Más 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 3 de diferencia Brasil tiene más 3 Colombia Menos 5 Menos 5 O sea Estamos 8 goles de diferencia Con 2 goleadas Que le metan a Brasil Y con 2 goleadas Que nosotros le metamos a Tan mal A Venezuela y Bolivia Podríamos pasar Sí Claramente no somos Políticamente correctos Además esto lo hacemos Para divertirnos Para divertirnos Bolivia va a golear a Brasil Sí Y Ecuador también Me gusta Quiero ver eso Claro que hasta Hasta pasa eso Y nosotros no somos capaces De meter un gol Ahí en el mayor problema No marica Es que por ejemplo El partido hoy con Brasil Los tuvimos todo el tiempo metidos Todo el tiempo marica A pesar que la posición Sale 50-50 En el transcurso del partido Y en lo que uno vio Todo el tiempo Fue de la mitad de la cancha Hacia adelante De Colombia O sea Los tuvimos en los 3 cuartos De cancha Todo el tiempo Se demoraban más Cogiéndola a los brasileños Que nosotros Volviéndosela a quitar Pero para nada Porque no definimos Marica Pases cruzados A los delanteros Que no le hace un gol Al Arcoiris Se mantiene delantero A ese man Carlos Cortés Y yo no sé Qué le ve Pero No hace una Juega en el Cortulua Creo Sino el Cortulua Pero no le hace La América Lo tiene seguido En el Cortulua Que ya no es Cortulua Ahora se llama Internacional Pacífico ¿De qué mierdas? Ostino Asprey Ya 23 centímetros Fútbol Club Una mierda Así se llama Entonces Pero no le conoce El miembro al Tino ¿No? Y él no se lo conoce Todos se lo vimos En una foto Pero yo no lo medí Pero no hay que medir Mucho A ojos se veía El caso es Que Malica No le metemos un gol Al Arcoiris No le metemos un gol Recuperamos como 5 pelotas De salida de Brasil Listo Métala Brasil recuperó una Y no la metió Y nosotros Le pudiéramos 5 Y no Hacíamos una de más Enganchábamos Le pegábamos Rastrero Suavecito No marica Yo no sé Qué le pasa A esos delanteros Verdad No tenemos un delantero Y volantes De creación Daniel Ruiz También Mucho enganche Mucha gambeta Mucha clase Pero no pone Un puto balón decisivo A que quede Enfrente el arquero Estamos jodidos Pero también Eso nace De una Listo fit Me voy Estoy raro ¿Y qué? Pero todo nace De una falta de trabajo Creo yo De Por parte De la dirigencia O sea Si tienes jugadores Sus 23 ¿Por qué no haces ciclos Microciclos Ciclos Ahí es donde los debes aplicar De verdad Es que haces microciclos Para la selección de mayores Trayéndose un poco De petardazos Que juegan De 30 años En el fútbol Colombiano Y los llaman A esos microciclos En vez de hacerlos Con estos chinos O sea De verdad Deben hacer coger Microciclos Con jugadores De todos los equipos De primera y segunda división ¿Cree que le conté Una triste historia? Acá en Bogotá Han hecho Dos microciclos Sus 20 Y con varios De estos chinos De acá Del club Colombiano Incluso de la MLS Que es donde hay un montón Pero Pero sirven Como para tres mierdas Porque no juegan Juegan muy bien Hasta que tienen que llegar A definir Pero jugar muy bien Es que Quienes jugar muy bien Tocar el balón No Tenemos No, no, no No porque es posesión Ofensiva Siempre estamos Mire, le pegamos Como Usted me dice a mí Que jugar bien Es hacer tres tiros Al arco Por eso A la portería Pero Tiros Fueron como 14 ¿Cuántos fueron? Usted tiene el dato ahí 14 Pero Marica 14 Somos muy malos Para definir 14 tiros Y solo tres al arco No somos efectivos Esa es la cagada Más malos En cambio ¿Pero dónde está el trabajo? ¿En serio no hay más delanteros? ¿No hay más delanteros De 20 a 23 años En el fútbol colombiano? Pues Marica Lo que le dije el otro día Está Jader Durán Como le dicen los Los narradores Y que ese man que iba a venir Si estaba jugando en Inglaterra Jacer de volante Que también tiene llegada Pero también está jugando en Inglaterra Que lo iban a dejar Y No sé qué más John Jader Durán seleccionó Ah no Entonces Estamos escudidos Pero entonces Ahí viene otro tema Que también es importante Que lo revisen ¿Para qué putas hacen un torneo Si no les dejan traer jugadores? ¿Para qué hacen una seleccionada Si no? Pero aún así Aún así Parse En serio No hay más jugadores En Colombia Pero Bueno Sí Aún así Aún así Usted lee la convocatoria De la selección Colombia Y es lo mejor que hay Yo no De ahí Yo digo a quién más Esto es Es el trabajo De malicas microciclos Para que en dos partidos No hagas un gol Y vas para largo Porque ya Y malica Y los delanteros son Oscar Andrés Perea El Nacional Que no juega Y Keiner Valencia Del Medellín Que no juega Brian Palacios Que juega a veces Esto es Pero ahí es donde Tienen que mirar también Cómo están los torneos Sub-20 de Colombia Porque hay un torneo Sub-20 Pero esa mierda Como que no tiene futuro Y Para darle un dato ahí Que escuché En la transmisión El man que nos hizo El Golendrik Tiene como 17 Años 18 Es peladito ¿Ese no es el que está En el Real ahora? O va para el Real Pero no está en el Real Es comprado Está comprado Ese Está comprado O sea va para el Real ahorita 2.500 2.000 No sé cuántos minutos De profesional Y el de nosotros Es el que más minutos Tiene como 700 Y creo que es el arquero Entonces ¿Por qué los jugadores De nosotros Están arrancando Tan tarde a jugar? No sé El que más ha jugado Es Juan Castilla Que ha jugado En Estados Unidos Y Ah bueno Key Mantilla El central Que juega por ahí En Argentina ahora Pero tampoco va a venir Porque aquí va a venir Por acá Pero ¿Qué pasa con el fútbol Colombiano? Porque el fútbol Colombiano No tiene casi jugadores 23 Es que no es sub 20 O sea no es sub 20 Yo dijera si es sub 20 Le creo Pero sub 23 Es para que usted tenga Una nómina Que casi toda Esté al menos En el rentado colombiano Marica Pero sería analizar Los clubes Pero es que viene Analizar los clubes Del fútbol colombiano A ver qué jugadores Tienen Nomás su América Entre los 3 de adelante Tienen como 150 años Está el científico El gol Está Ibarbo Ya se manda Están en América Tienen que actualizarse Porque si no hay fútbol colombiano Estamos movidos Pero en diciembre Vi un partido de América Y me pareció ver A la América del 2010 El científico del gol Ibarbo ¿Cuál era el otro? Ibarbo Cardona No Vea O sea El más joven Tiene 32 Pero ¿Dónde están Esos clubes Que más o menos Están diseñados Para eso? Vamos a ver un caso Como el Tigres Envigados ¿Dónde están los? Porque pues listo El América Nacional Millonarios Y eso que tienen varios América Tienen para ahí también Yo sé Escobar Juega ahí Pero Ya toca empezar A revisar también La convocatoria ¿Qué intereses Pueden haber detrás? Porque es que estás En la época En la que tienes La bandeja Para vender al mundo Y no marica Y no Es que estos son Es que yo Lo que digo Sub-23 Esto es lo que hay Y usted tiene razón Los clubes No están sacando Gente joven Por lo menos En la liga colombiana O no se están quedando Además Le bote un dato Acá de todos Los que juegan En esta selección Teis Cinco Son de la MLS Todos peladitos Entonces Nuestro talento Se está filtrando Eso ya lo habíamos hablado Para allá Y nosotros Nos estamos quedando Con gente vieja De aquí A la liga colombiana Son diecisiete En esos Sub-23 Son diecisiete Y son los mejores Realmente Porque usted Escucha Nombres Voy a hacer un Barrido rápido Marquines No juega nacional Desde como mayo Nacional Sebastián Guerra Acaba de llegar Del Huila Está en la Atlanta United Y no juega Marquines ¿Se refiere al arquero? Sí, el arquero Ese no ha jugado Hace el resto Empezando porque El arquero Fue criticado En la sub-20 Y ahora lo vas a meter En la sub-23 Mete El tercer arquero Pero no creo Que no haya Un arquero Es el tercer arquero Marquines Es muy importante Marquines Es el tercer arquero Porque por encima Está Sebastián Guerra Que tapan el Huila Ahorita Y Alejandro Rodríguez Que es el arquero Del Cali Y ha tapado más Para mí ese debería ser El titular En los arqueros Por ejemplo Estamos jodidos Porque el mejor Tapan el Cali Y bueno Y de los defensas De Benítez Uno lo ha escuchado Jugando en Nacional Libertadores Copa Colombia Liga Y jugó una porquería Contra Contra Ecuador Otro ahí Jimmer Fori Fue campeón Hace 6 meses Con el Pereira Ficha clave Del Pereira Un año Fue hace un año Titular No fue en el Julio Pereira que ganó En el 2022 En diciembre Es un año Pero entonces Ya hace un año Ya debe tener Más experiencia Y se hace echar Con dos amarillas Al minuto 20 Del partido Juan Castilla Bueno Él es el Ese mal Es por el único Que va sacando la cara Porque el resto Johan Torres Era titular en Santa Fe Ahora ya ni se escucha Por aquí También Se hundió Bueno Yo sé en Escobar Que usted dice Samuel Vanegas Ha jugado en Nacional También Ha jugado Libertadores Ha jugado Yo sé en Escobar Creo que hizo Estaba haciendo Un relativo Buen partido Contra Contra Ecuador Y esta Él entró Él entró Entró de cambio Él entró Entró Y jugó Jugó medio bien La verdad es que Cuando uno entra Y le meten dos goles Pues ya No hay que hacerle El otro Samuel Vanegas Ahora usted no cree Que falta mucha personalidad En esta selección Que le expulsan Un jugador Y si cae O sea Yo Si tienes una desventaja Pero ¿Cuántos equipos No les expulsas Un jugador Y parados Y ganan Pero No pues No les expulsaron dos Fue uno solo ¿Sabes por qué? Uno viendo ese partido Incluso después de que Estábamos con diez No jugamos mal O sea No tiramos balones O botamos a la mierda Seguíamos tratando de atacar Pero tuvimos una Para haber metido el uno cero Y al uno metido atrás Para la mierda No hay otra No hay otra que el arquero Tapó Que el arquero de Ecuador Sacó y tapó No me acuerdo si íbamos Uno cero Perdiendo Cuando eso Pero una que En vez de meterle Un riflazo arriba Se la metió al piso Y arrascó el arquero Por ejemplo Hoy tuvimos Diecinueve Pelotas quietas Diecinueve Entre tiros libres Y tiros de esquina No meter un puto gol De pelota quieta Si esa va a ser Nuestra arma Entonces la pelota quieta Diecinueve Si hubieran sido dos Bueno Pero diecinueve tiros Y tiros que no Y no Y vean que la defensa De Brasil horrible Porque la defensa De Brasil Regaló tres gols Tres jugadas Que no aprovechamos No malica Mal Mal Bueno malica Entonces en conclusión Jodidos Eliminados Ya estamos eliminados De los olímpicos Eso el BS de París De el fútbol masculino Ya ni porque Lleva en Barranquilla Que es lo que usted dice Que nieva en Barranquilla Baila David David es el experto en eso Es una paila Definitivamente Estamos eliminados Debe caer nieve En Barranquilla Y bueno No sé Otro fracasso En Alaska Una mierda así Definitivamente Estamos eliminados Nuevamente Brasil Nuestra bestia negra Y perdimos Quedamos eliminados Con la primera fecha Jugada prácticamente Si mal Bueno No siendo más Comenten ahí ¿Quién va a clasificar A estos olímpicos? Porque Colombia ya no fue Y si seguimos así Eso de ser la tercer potencial A Comebol Se está alejando Antes nos estábamos Comitiendo como en la quinta Se está ya Porque Ecuador Nos viene Nos viene ganando Últimamente En todo A paso de gigante Sí Bueno No siendo más Nos vemos Entonces a mí Éxitos Gracias por vernos Por escucharnos Dele me gusta Que nos ayuda un montón Suscríbase Que es gratis Y compártalo Si cree que esto Le puede interesar a alguien Que es gratis